¡Originales! ¡Y siempre primeros! ¡Los Alegres del Cusco! ¡Y cantando esta! ¡Colegialita del Sur! ¡La Inolvidable! Me dicen que andas sufriendo, me cuentan que andas tomando, que por mi culpa estás perdido. Me dicen que andas sufriendo, me cuentan que andas tomando, que por mi culpa estás perdido. No saben ni me comprenderán, ¿cuál es la razón por qué tú tomas? Es triste, es lamentable, no volver a recordar aquel pasado. Y todavía me echas la culpa, si eres borracho, mujeriego. ¡Ay, ay, ay! Te quise con qué locura, te adoré con ciega pasión, pero tú en grato me traicionaste. Te quise con qué locura, te adoré con ciega pasión, pero tú en grato me traicionaste. Llorarás, encontraste dolor, hasta sentirás perder la razón, pero ya no callarás, que te quiera como te quise yo. Ya no me andes buscando, lo nuestro ha terminado, no quiero más tus caricias, no quiero más tus mentiras. Ya no me andes buscando, lo nuestro ha terminado, no quiero más tus caricias, no quiero más tus mentiras. ¡Vamos, Bernadette Pasego y María Mamati! ¡Baile, baile, 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 baile! ¡Ajaya! ¡Martín Casa! ¡Bunitosa chabamba! 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 ¡Bunitosa chabamba!